Grandes cosas Dios está por hacer con vos a partir de hoy. Esto comienza ya. Amén. Levanta tus manos al cielo y dale gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que hemos recibido. Gracias por tu amor inmerecido, Señor, para nosotros. Tan grande es tu amor que no podemos cuantificarlo, no podemos ni siquiera imaginar cuán grande es. Pero sí, Señor, podemos sentir, percibir que tienes planes grandes y a veces no nos damos cuenta, aún no nos animamos porque no creemos que sea para nosotros. Pero, Señor, gracias. Te amamos, Señor, pero entendemos esto. Tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dale un fuerte grito de alegría, aplausos, gloria, honra y alabanza al Rey. ¡Guau! ¡Qué bueno! Puedes tomar asiento por un momento. Y siempre me pasa igual, los púlpitos son altos para mí. Yo quiero dar gracias a Dios por estar en esta casa. Quiero que abra la Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 19. Y quiero contarles algo especial de parte de Dios que tiene que ver con lo que el Señor hizo cuando yo llegué a esta casa. Y contarle mi testimonio a partir de esta palabra. La Biblia dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Amén. Tremenda palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos semejantes palabras, todo lo que hemos recibido en estos días, uno dice es tanto, que parece imposible. Y todo lo que Dios nos da también está en escrita, las creemos, pero también parecen imposibles. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hasta eso nosotros tenemos que usar la fe. Y yo estaba atento a todas las palabras que estábamos recibiendo, de la fe, de la fe, de la fe. Cuando yo llegué a este lugar, muy, llegué a este lugar no queriendo llegar, un pastor me conectó, me dijeron que venga, vine, y cuando llegué a este lugar Dios me impactó. No quería irme. Y cuando empecé a escuchar las palabras, las profecías, las declaraciones, eran tan grandes. Sí las quería. Y también yo dije, la creo. Y empecé a volverme loco con cada palabra, porque cada palabra, una palabra en cada taller nos rompe la cabeza. Y yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hablaban de multitudes y en mi iglesia había 20 personas. Las cosas estaban mal. Económicamente, pobre. Muy pobre. No teníamos, yo me venía en colectivo y empezamos a venir. Yo dije, a este lugar tengo que venir, pero estamos a 2.800, 2.900 kilómetros. ¿Cómo vengo? No tenía auto. No teníamos forma. Y yo dije, voy a traer un colectivo de allá. No podía ni venir yo solo. Y empezamos a venir en auto. Pedía prestado autos. Veníamos entre cuatro, traía choferes, se nos rompían los autos, rompíamos. Bueno, todo un problema en el llegar. No había dinero, no nos alcanzaba para pagar la nafta. Pero teníamos que venir porque recibimos palabra y estábamos motivados y Dios nos hablaba de multitudes y yo creía y recibía de Dios y venía con un corazón muy abierto. Y una vez el apóstol dice, bueno, ¿quién quiere recibir algo? Y yo era el primero que subía acá arriba. Y un día me acuerdo que estaba este templo solamente, oró por mí y yo me caí. Y no me di cuenta más nada. Después terminó la reunión y me levanté y me dijeron los pastores, amigos que algunos están acá, dice, disculpen la palabra, pero qué oreja, ¿no? Vos te quedaste tirado porque durante toda la predicación del apóstol yo estuve tirado en la plataforma. Y dice, claro, para quedar bien con el apóstol. Yo no había entendido. Después de eso, yo volví a mi ciudad y la iglesia comenzó a crecer. Levantaba las manos y la gente caía. Algo me pasó, algo pasó ahí. Y mi fe comenzó a ser cada vez mayor y empecé a creerle a Dios por cosas grandes. Y cada palabra que recibí y dije, bueno, es hora de llevar al colectivo. Trajimos un colectivo con las personas que había, el colectivo se rompió en el camino, el aire acondicionado no andaba, estábamos muy mal, pero llegamos. La gente que llegó, mal, renegando, llegábamos y dijimos, prepárense porque la próxima convención traemos dos colectivos. Y estaban, bueno, todo era creerle a Dios, creerle por el crecimiento. Llegamos, comenzamos a abrir células, a abrir casas de paz, comenzamos a predicar a otros pastores, pero todo era difícil. No teníamos lugar porque la fe era grande, el deseo era muy grande, pero no teníamos recursos, no teníamos lugar. Estábamos en una iglesia pequeña y la fe era muy grande, pero no venía nadie. Y empezamos a creerle a Dios y cada convención que veníamos, la iglesia comenzó a crecer. Comenzamos a vivir un pequeño avivamiento en un lugar donde entraman más o menos 100 personas y la gente empezó a venir, nosotros empezamos a recibir de Dios, la iglesia comenzó a explotar, entraba por las ventanas, la gente por las ventanas empezaba a escuchar la palabra de Dios y nosotros estábamos sorprendidos y yo decía es un avivamiento y cuando venía de vuelta a la próxima convención acá dice no somos nada. O sea, éramos tan pocos, pero para nosotros era un avivamiento y era un sacrificio, todo fue sacrificio. Yo le quiero hablar un poco de la fe y en todo este proceso nosotros tenemos que recibir de Dios una fe para crecer. El tema con la fe que hay que creer sin ver y entonces hay que moverse sin tener, hay que hacer a veces sin saber cómo y Dios comenzó a mostrarnos que se podía lograr cosas grandes y yo decía esto es tan grande y llegaba a mi iglesia y le decía íbamos a levantar muchas iglesias en la Patagonia y íbamos a afectar a un montón de pastores y íbamos a llenar un lugar en la ciudad estaban construyendo un gimnasio muy grande y yo decía íbamos a hacer reuniones en aquel lugar porque yo me venía después de convenciones como esta volvía allá y hablaba, hablaba, hablaba. El tema es que después el lunes hay que volver a la casa y a ver cómo lo logramos porque ese es igual nosotros recibimos muchas cosas pero cómo lo logramos de qué manera lo vamos a alcanzar y saben yo creía a Dios y ahora van a entender por qué le digo creía le creía a Dios y usaba una fe y saben que todo lo que hice por muchos años lo hice con una fe que yo le voy a dar un nombre ahora pero una fe sangrienta o sea le creía a Dios y me jugaba ponía en riesgo la economía ponía en riesgo mi salud ponía en riesgo todo yo dije si Dios me dijo yo lo hago yo lo hago yo lo hago me fui a predicar a cada pueblo de la Patagonia le pedía pedía autos prestados pedía que la gente me acompañe algunos que me daban dinero y yo iba y predicaba a cada pueblito llegamos creo que a todos los pueblos de la Patagonia a todos uno a uno yo decía en este hacia el mapita en esta provincia es este pueblo este pueblo y pasamos a todos a todas y a todos golpeábamos la puerta yo decía me van a abrir porque Dios me dio la palabra porque a mí entonces estaba loco es como una fe sangrienta y no me esperaba nadie o sea íbamos a una ciudad y nadie nos esperaba íbamos y veíamos un cartero en la iglesia golpeábamos y decía no yo vengo de parte de Dios quería compartirle lo que Dios me puso porque allá en el Chaco hay una iglesia que crece y nosotros no estamos creciendo y empecé a compartir y algunos me echaban no me querían atender y así fui más o menos 173 iglesias me escucharon de toda la Patagonia 173 me dijeron que sí o sea había muchos más pero 170 y algo llegamos empezamos a hablarle y los pastores empezaron a recibir pero era era un sacrificio un esfuerzo horas de manejo de andar y andar y andar y Dios me venía acá y acá de vuelta me hinchaba en la cabeza y yo le creía a Dios y dice vas a tener un templo grande y una vez la profeta Alicia me para acá arriba y me dice Gabriel así como ves la cantidad de gente así así va a ser tu iglesia sí y Dios te va a dar un edificio y Dios te va a dar y yo me iba con toda esa profecía vamos a comprar nuestro edificio y éramos poquito y vamos a tener un lugar grande y ese club que están construyendo ahí es para nosotros nosotros vamos a hacer reuniones ahí y todavía no lo construían entonces cuando lo inauguraron fue el equipo de básquet de Boca Junior fue el equipo de básquet de Boca Junior y fue a jugar con el Club Madrid y nosotros yo llevé mi equipo éramos éramos poquito pero tenía mis 12 yo se lo tenía mi equipo lo tenía así que le digo vamos a ir a orar mientras están todos vos te parás donde está la barra brava vos te parás allá arriba vos vas abajo vos orás por las gradas y vamos a tomar posesión del lugar donde nosotros vamos a hacer reuniones y dice pastor vos estás loco era la locura de acá que yo me la llevaba para allá y saben Dios comenzó a hacer y la gente yo sé después me lo contaban que todos hablaban mal de mí todos me decían que me obedecían porque yo los mandaba pero ellos no lo creían pero lo hacían y yo les decía mándenme en foto y bueno oramos no pasó un tiempo y comenzamos a crecer salimos de una iglesia un localcito que teníamos que llegábamos como a 100 personas luego nos pasaron a un lugar a una escuela donde entraban 300 personas luego a un club donde entraban casi 400 personas y luego no había otro lugar y alquilábamos club y nos cerraban los domingos a veces no teníamos y llegó un domingo donde no teníamos donde poner la gente y yo digo señor las personas estaban esperando a que yo les diga donde es la reunión porque como no teníamos lugar y teníamos un club que nos tenía que prestar no nos prestó entonces yo no sabía que le voy a decir y donde nos juntamos y una vez Dios me había hablado y yo le había hecho una promesa al señor en una plaza señor un día te voy a hacer reuniones en esta plaza porque era un escenario natural o sea era un lugar alto y después bajaba para abajo y yo este es un escenario natural y cuando yo fui a orar señor no tengo lugar donde vamos a hacer reunión el club me cerró no sé qué hacer con las personas donde las llevo y el señor trajo a mi mente esto te acordás la oración que me hiciste el lugar que lo ibas a hacer en tal lugar entonces dije sí señor y le digo donde va a ser la reunión les comento a todos va a ser en la plaza del barrio oeste un lugar al aire libre pero allá no se puede hacer el aire libre por el viento por el frío hicimos una reunión y fue tremenda la gente recibió milagro por la ventana escuchaban y recibieron milagro y venían a contar los testimonios fue tan grande esa reunión y tan buena que no hicimos solamente el domingo hicimos domingo lunes y marte así era tremendo así comenzamos eso yo cuando ya estaba comenzando a crecer y teníamos un lugar ahí como para 100 personas y la próxima foto a ver ahí estoy esa es hoy y le seguimos creyendo a Dios venía seguimos viniendo acá y el señor me habla y el apóstol tira desafío y dice yo quiero que ustedes compartan invasión a ciudades y el que cree Dios le va a dar 10 ciudades 5 ciudades yo dije voy por 10 cuando dije voy por 10 Dios abrió puertas de la Patagonia y entonces dos cosas iban simultáneas el predicar y llevar el evangelio llevar invasión a la Patagonia y luego la iglesia estaba creciendo y en un club que nos prestaban nosotros estábamos predicando ahí de vez en cuando y a veces nos cerraban y era el más feo pero era el más céntrico de la ciudad es un club de un gimnasio de básquet y era el más céntrico y no lo queríamos porque hacían fiesta era sucio era un lugar donde la gente se juntaba a drogarse no queríamos estar ahí no queríamos estar ahí pero siempre terminábamos ahí terminábamos ahí hasta que un día uno de los del club dice tanto que te gusta y no nos gustaba pero dice tanto que te gusta ¿por qué no nos compras el lugar? ese lugar ya no nos sirve o construinos y el señor nos desafió yo vine acá y el pastor suelta una palabra y dice Dios te da el templo y lo único se me viene el negocio ¿por qué no compras él? y me fui allá te lo compro y empezamos a juntar plata acuérdese esta palabra fe sangrienta o sea todo es como que todo lo que escuchaba yo lo iba sí, vamos sí, sí, sí y a mi esposa me hablaba por acá yo no la escuchaba no porque cualquier palabra negativa yo no escucho al que me dice que no no escucho a nadie que nadie me diga nada vamos y a los líderes vamos, vamos junten eso traigan la silla en una camioneta cargábamos y acá hay uno de los líderes acá Cristian cargábamos camioneta todas las reuniones armábamos y desarmábamos el armado comenzaba a las 2 de la tarde para tener una reunión a las 8 de la noche y terminaba el desarmado a las 2 de la mañana todas las reuniones así porque no teníamos lugares y el señor me dijo vas a comprar el lugar entonces todo el que me venía a decir que no yo no los he escuchado me decían no te voy a escuchar no te voy a escuchar no te voy a escuchar y con fe sangrienta sí, lo vamos a hacer y llevaba todo y todos iban pero todos sufrían hasta yo sufría pero me la aguantaba sufría era duro muy duro fue y le creíamos a Dios y empezamos a juntar plata a ver si me apuro quiero darte la palabra pero quiero contarte el testimonio ¿sabés qué? estábamos juntando plata y la gente empezó a dar dólares porque Dios empezó a bendecir yo veía que juntábamos y íbamos a juntar íbamos a juntar y de pronto mi esposa está ahí mi esposa es una profeta tremenda y dice el Señor me dijo que el negocio va a ser sin plata y yo estaba y ella estaba delante de todo eran unas 24 horas de oración sin plata y yo estaba diciendo shh shh porque estaban dando plata y entonces al decir ella sin plata la gente dejó de dar plata no dio plata y yo decía ¿cómo vamos a hacer? y voy a hablar con uno de los hombres más importantes del club y él me dice ¿sabés qué? no queremos que nos den plata porque cuando entra plata al club se la roban y uno no sabe dónde termina ¿por qué no nos construyen un club así y se quedan con este? trato hecho hicimos el trato a grandes rasgos hicimos el negocio le construimos al club nos quedamos con un lugar céntrico es media manzana es un lugar que ahora pueden entrar casi dos mil personas sentadas ya es nuestro no debemos nada está pagado al cien por ciento decí conmigo fe sangrienta ¿sabe cómo dolió? ¿cómo sufrió? terrible terrible no es que no tenga fe y no era que no creía en Dios el tema es fe sangrienta empezamos a predicar y les cuento también con respecto al ministerio apostólico viene y me llama el apóstol me dice Gabriel sos uno de los hombres de Dios que vamos a ungir como apóstol y a mí no me puso contento no es que yo estaba y mis hijos y todos estaban emocionados yo no estaba contento porque me conozco o sea yo sabía que si me empezaban a decir palabras yo la iba me iba a poner el tema de la fe sangrienta es cuánto te duele y si me empiezan a decir cosas y yo voy a tener que andar levantando pastores voy a tener que ir por ciudad y empezaron a decir y porque vas a ir a las naciones y vas a llegar allá y vas a hacer esto comenzamos a crecer todas las ciudades de la Patagonia las afectamos uno a uno y empecé a armar equipos de discípulos que vayan donde no podía ir yo los mandaba a ellos y empezamos a hacer todo un lío en la Patagonia y después comenzamos no sé cómo salió el señor dice una palabra vas a ir a las naciones fe sangrienta le creí y el pastor el apóstol dice Gabriel ¿sabes qué? hay que ir a la India sí pastor sí te vas a tener que pagar el pasaje sí pastor yo decía no y cuando vamos a la y bueno después comenzó si le puedo contar a grande rasgo me tocó ir ya he entrado más de creo que más de 27 países pero con fe sangrienta ¿saben cómo duele eso? es como que yo lo veo al apóstol a papá el apóstol Jorge Ledesma yo lo veo en paz está todo pago ¿no ve cómo se para él? en paz con amor y yo acá yo le creo todo sangriento dolió si lo hago pastor si voy pastor no hay problema pastor cuente conmigo mi esposa Gabriel de vos los líderes se pelean todos vamos háganme caso si es para allá y todo era duro difícil no es que no se puede yo no lo digo para que usted lo haga así ahora le voy a contar cómo hay que hacerlo pero esta es mi verdad no es que es la fe y solo solo viene hay que hacerla a Josué fue enviado a hacer la conquista no va a ocurrir por sí solo Jesús mismo cuando envió a los discípulos nos dijo van a venir los discípulos vos vas a predicar va a venir una unción grande y te van a seguir y van a hacer lo que vos digas no le dijo vayan y hagan discípulos o sea que los tenemos que agarrar los tenemos que cuidarlos tenemos que aguantarlos tenemos que soportar háganlo no son nada hay que hacerlo a los discípulos se los hace y la Biblia nos habla que tenemos que conocer el versículo 19 el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y uno le crea todo a todo pero como se hace porque todas las palabras de Dios son hermosas son lindas son preciosas son en amor en paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza yo no tengo nada de eso señor pero lo creo porque no tengo nada de eso tampoco tuve estudio capacidad tampoco el toda la buena escuela el todo fue sangriento y yo decía señor es mi fe es mi fe y yo me daba cuenta es mi fe pero señor yo quiero tu fe porque mi fe si creo y si voy y si quiero pero señor necesito ahora tu fe que es en amor que es en paz que es en paciencia esa fe necesito y saben y saben la biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y saben que entendí que yo tengo que pedir la fe de Dios y que tengo que tener una fe bien puesta no está mal y tal vez ser un kamikaze y ser una persona que se juega y se desafía pero está mal no tener la fe de Dios no hacerlo a la manera de Dios que no sea Cristo en nosotros a veces y que sea nuestra intención y nuestro deseo tiene que ser él en nosotros y la fe tiene que estar bien puesta decir conmigo bien puesta ¿saben? una fe sangrienta no hay que andar así es difícil hay que pedir la fe de Dios y que la fe esté bien puesta ¿cómo está bien puesta la fe? con oración con palabra de Dios la biblia dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es una fe puesta en la palabra de Dios ¿qué dice la biblia? a veces es mucho el deseo nuestro pero ¿qué dice la palabra de cómo tenemos que hacerlo? orar a veces orando rápidamente orando y diciendo a Dios en oración lo que creemos oraciones de fe palabra de Dios oración de fe pensamientos altos y ya termino con estos pensamientos altos la biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros sus caminos mejores que nuestros caminos entonces yo necesito tener los pensamientos de Dios tengo que tener la fe de Dios los pensamientos de Dios andar en los caminos de Dios y por último también tener una fe de victoria cuando David venció a Goliath David no estaba preocupado por lo grande que era Goliath la fuerza que tenía la experiencia que tenía David ¿saben lo que estaba la preocupación de él o por qué preguntaba? decía ¿qué le van a dar al que venza ese gigante? no estaba mirando al gigante no estaba mirando el problema no estaba mirando el desafío estaba mirando el premio la biblia dice al que venciere la fe de Dios no te hace ver el problema la fe sangrienta vos ves el problema pero en la fe de Dios vos ves la victoria Dios quiere regalarte la fe de Dios una fe de victoria el que tiene la fe de victoria sabe que Dios va a derribar al gigante sabe que Dios va a pagar las deudas sabe que él va a levantar a los muertos sabe que el milagro va a ocurrir sabe que las naciones van a ser afectadas sabe una fe de victoria sabe que toda tu familia va a conocer a Cristo porque la biblia dice que Jesús cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa hoy Dios quiere regalarte y quiero decirte no nos conviene la fe sangrienta no se puede yo me iba a morir si seguía así iba a abandonar todo porque es mucho pero la fe de Dios es una fe de victoria David tenía la fe de Dios no veía no veía el gigante veía la victoria yo quiero que te pongas de pie ¿sabes que pasó con el que ve la victoria? la biblia dice al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono yo no sé de qué manera pero Dios lo va a hacer Dios me habló ayer yo decía no lo voy a contar pero ahora no le cuenten a nadie esto es mío y de Dios el Señor me dijo que voy a levantar quinientos pastores ¿saben? ahora vamos a ungir en unos meses veintiséis pastores nuevos para que se van a diferentes ciudades de Argentina y a otros países y yo digo yo estaba re contento le voy a contar al apóstol son veintiséis pastores nadie hace eso y el Señor dice quinientos quinientos pastores hay que levantar y ¿saben? si hubiese sido con mi fe sangrienta yo dije voy a tener que trabajar ahora ¿saben? como ahora tengo la fe de Dios y es una fe de victoria solo se me ocurre preguntarle a Dios ¿qué le vas a dar al que unja quinientos pastores? porque eso es de Dios y si es de Dios ya está hecho y si es de Dios es un trámite que lo voy a llevar adelante pero Dios lo hace Dios lo trae quiero que levantes tu mano Dios saca tu vida de la fe sangrienta no es con tu fuerza no es con ejército no es con fuerza no es cuanto ores no es cuanto ayunes no es cuanto dinero pongas no es cuanto sacrificio tengas el sacrificio perfecto el que sangró para ir a la cruz sangró una vez para que nosotros no sangremos más Dios hoy te va a poner la fe de Dios levanta su mano o comience a hablar en el espíritu y decirle Señor dame tu fe la fe de Dios no te duele la fe de Dios te hace ver el resultado final la fe de Dios te hace un hombre de victoria vas a tener historias de gigantes para contar Dios te va a dar victoria en todo lo que le estás creyendo lo que le estás pidiendo a Dios Dios te lo va a dar lo que le estás creyendo a Dios Dios te lo va a dar pero hoy lo primero que te da es la fe pedile levanta tu mano yo quiero hacer un llamado todo aquel que dice Señor yo estaba reconozco tenía una fe sangrienta me costaba hasta pagar la convención me costaba tener discípulos me costaba mi célula me costaba servir me costaba mi familia me costó todo era fe sangrienta dolorosa me hacía sufrir y hasta ahora mis hijos yo creo pero me hacen sufrir así no se puede vivir con una fe sangrienta no se puede sostener un ministerio pastores con una fe sangrienta nosotros no vamos a alcanzar objetivos para mostrarle algo a alguien no, no una fe sangrienta nos puede dejar en la mitad del ministerio una fe sangrienta nos puede dejar tal vez con promesas que no es que no se van a cumplir porque Dios no la puede cumplir sino que nosotros tenemos todo en nuestras manos pero la fe de Dios es para los hijos de Dios cosa que ojo no vio ni oído yo te han subido en corazón de hombre el Señor me dice algunos Dios te está dando altos pensamientos Dios te está dando muchas victorias hay gigantes delante tuyo pero Dios te va a dar visión no para el gigante levantado Dios te va a dar la visión para ver al gigante derrotado Dios Dios te va a dar una fe de victoria una fe de victoria Dios yo no sé cómo estaba tu fe pero vengo a decirte en esta hora la fe de Dios es una fe de victoria te vas a mover en tu casa con victoria en tu ministerio con victoria en en tu economía con victoria vas a tener esa fe Padre yo declaro ahora en el nombre de Jesús que tú comienzas a poner una fe en cada uno de nosotros bien puesta una fe de Dios una fe del cielo una fe como la que tenía David que no miraba al gigante sino que miraba la recompensa yo quiero que ahora hagas un ejercicio de fe y empezar a mirar la recompensa no mires el problema de tus hijos mira tus hijos predicando en otras naciones no mires el problema y la deuda grande que tenés mirate prosperado bendecido y prestando en vez de pedir prestado Dios te cambia la visión Señor yo declaro esto hecho en el que lo crea abre en el espíritu y recibalo 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 Señor yo declaro nadie más sufriendo nadie más sangrando nadie más dolido todos los que están escuchando esta palabra comienzan a vivir una vida con una fe de victoria amén fe de victoria yo lo creo yo lo creo yo lo creo algo sucederá yo lo creo 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 algo sucederá algo sucederá yo lo creo yo lo creo yo lo creo